Escucha México la Palabra de Dios Así dice la Santa Palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 33 Pero primero busca el reino y la justicia divina, todo lo demás tendrá aquí dos años y duría Pero primero busca el reino y la justicia divina y todo lo demás tendrá aquí dos años y duría En estos últimos tiempos la gente no está creyendo que las morales éticas, virtudes de la sociedad se están perdiendo y están decayendo Mucha gente no ha querido ver la decadencia que estamos viviendo La decadencia en todos los aspectos, morales, físicos, éticos, espirituales Podemos mirar alrededor del mundo cuantos desastres naturales se están abriendo Las noticias nos están anunciando la gran inundación que hubo en el día de los Estados Unidos y de los Estados Unidos Cientos de personas perdieron sus casas, perdieron sus propiedades, perdieron su trabajo, algunos su salud Mucha gente no quiere entender que estamos viviendo o empezando a vivir la gran tribulación Hay mucha hambre por donde quiera, la hambruna está aumentando Hay una gran cantidad de gente desempleada, gente buscando empleo El mundo se está preparando para una gran guerra Los gobernadores más poderosos, los reyes más poderosos, los presidentes más poderosos Están armando a sus naciones hasta los dientes con el mejor armamento Con la mejor tecnología Con las mejores armas nucleares, atómicas Armas de destrucción masiva Proyectiles antes de guerra Armada en cantil Así como Armada 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 Pero que conocemos como la armada naval No nombrando Armada aérea La fuerza aérea que tenemos El mundo está adquiriendo El mundo está adquiriendo un poder De grandes proporciones destructivas para el mismo hombre El mundo está adquiriendo un poder de grandes proporciones destructivas para el mismo hombre. Todo esto Jesucristo anunció que acontecería. Muy poca gente está queriendo ver y entender que los gobiernos del mundo nos están creando problemas a nosotros los ciudadanos. El gobierno está creando en Ciudadano un problema que no tiene. Nos están generando carga que no debemos de cargar. Utilizan a las naciones, utilizan a los pueblos, a las armas como bancos en donde ellos pueden venir y recaudar cada que quieran dinero a través del alza de impuestos, a través del alza de los precios de la canasta básica aquí en México cada que ellos quieren alzan la gasolina y de ahí obtienen recursos que van a terminar a sus campañas, a sus casas, a sus negocios, a sus empresas, a sus bancos. Pero la gente parece no importarle eso. Porque si le importara lo que está sucediendo en el mundo, la gente buscaría a Jesucristo y no buscaría a una religión. No buscaría la ayuda en una religión, no buscaría la ayuda en el alcohol, las drogas, el sexo. No buscaría la ayuda, amado hermano, en aquello que es inútil, sino la buscaríamos en Jesucristo. La palabra de Dios dice en el libro de los hechos, en el capítulo 17 del versículo 24, El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Ni tampoco él tiene necesidad, dice adelante, de que le sirva o ser servido por manos humanas, como si él necesitara de algo, puesto que él le da a todos los judas y aliento. Él le da vida y aliento a todas las cosas. La vida que hay en este mundo la tenemos gracias a Jesucristo. El aliento que tenemos lo tenemos gracias a Jesucristo. Pero la gente busca la ayuda en aquello que es inútil, como los hombres buscan, los hombres de gobierno, buscan la ayuda en su armamento, confían en su armamento, confían en sus ejércitos, confían, amado hermano, en aquello que sólo es destructivo para el hombre, como lo es la religión, el armamento, las drogas, el alcohol y el sexo. Oye, en la actualidad todo se ha sexualizado. No solamente todas las cosas se están modernizando, también se están sexualizando. Pero mucha gente no puede entender el término sexualizar. Hoy podemos ver la sexualización en la moda. Podemos ver la sexualización en la televisión, en la radio, en la prensa, en el internet. Mucha gente busca escapar de la realidad a través de la pornografía. La pornografía, amado hermano, es un demonio que atrapa al ser humano. Hombres y mujeres están viendo pornografía. Hoy tenemos unas herramientas llamadas teléfonos celulares, donde en ella hay una cámara. Este teléfono celular es muy fácil conectarlo a la red de internet. Y a través de ella poder observar gráficas pornográficas. Gráficas sexualizadas con contenido homosexual o heterosexual. Cuando una persona mira, observa, cuando una persona está contestando la pornografía, el cerebro empieza a trabajar en una manera muy tremenda. El cerebro empieza a trabajar en una manera que hace que el sistema nervioso mande a todo el organismo señales, sentimientos. Hace que el organismo desarrolle una sensación, una sensación tan grande que conduce al hombre al pecado. Por eso el hombre no puede parar de ver pornografía. Porque el ser humano, hombre o mujer, cuando ve pornografía despiertan dentro de ella el hambre por esa sensación. Es lo mismo que el drogadicto o que el alcohólico. El drogadicto cuando prueba la droga no la va a volver a soltar, sino recibe la ayuda especializada. Él va a querer volver a sentir una y otra vez esa sensación, la sensación que la droga le da, la sensación que el alcohol le da. Y lo mismo sucede con la pornografía. El ser humano al estar mirando la pornografía, todo su cuerpo está recibiendo sensaciones. Por eso tenemos un sistema sensatorial. Tenemos sensores en nuestro organismo. Por ello tenemos, amado hermano, sentimos por el tacto. Sentimos por el tacto. El oído sentimos por el oído. La vista sentimos por la vista. Pero no solamente eso, también tenemos el paladar. Sentimos por el paladar. Eso, de eso está compuesto nuestro sistema sensorial. Es por ello que el ser humano no puede parar de ver la pornografía, no puede parar de tomar alcohol o de drogarse, porque se ve necesario recurrir a aquella sensación para poderse sentir bien. Y quiere sentirse bien porque este mundo no le puede ofrecer nada o algo para poder sentirse bien. Por ello mucha gente camina de arriba para abajo, de aquí para allá. No hay paz en su corazón. No hay paz en el corazón del ser humano. Siempre están buscando encontrar la paz en una religión. Andan buscando encontrar la paz en una religión. Andan buscando encontrar la paz en aquellos donde no encontrará paz. Jesucristo dijo claramente, mi paz les doy. Y no la doy como la da el mundo. El ser humano se está olvidando de que Dios hizo todas las cosas. Hoy en la actualidad la gente se conoce, la mayoría de la gente se conoce con una mentalidad corrupta hacia Dios. Con una mentalidad corrupta hacia Dios. ¿Qué significa una mentalidad corrupta hacia Dios? Bueno, amada persona, ellos creen que no pueden encontrar a Dios si no tienen una religión. Algunos creen que no pueden encontrar la paz si no recurren a la drogadicción. Otros no pueden dormir si no recurren a la pornografía. Otras personas no pueden salir a la calle si no salen sensualizadas en su carne. Hay mujeres que no salen a la calle si no se maquillan. Todo eso es parte de la sensualización que el mundo está recibiendo. La palabra de Dios habla de todo ello. La palabra de Dios habla y dice claramente cómo serán caracterizados los tiempos de los últimos tiempos. La palabra de Dios habla claramente qué es lo que caracteriza a estos últimos tiempos. Pero la gente no está poniendo atención a ello. La palabra de Dios habla y es explícitamente, claramente dice cómo serán caracterizados estos tiempos. En el Evangelio de San Lucas dice el Señor claramente lo que va a suceder y lo que está sucediendo en estos tiempos. Él nos da, nos habla proféticamente y nos hace saber para que no seamos fácilmente engañados como mucha gente es engañada. En el Evangelio de San Lucas en el capítulo 21 dice entonces se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá disturbios, habrá guerras, habrá enfrentamientos, habrá conflictos. Hoy en la actualidad ya estamos tirando todo eso. Estamos tirando como los conflictos de nación entre nación y reino contra reino. Pero ¿qué significa nación contra nación? Bueno, amado hermano, que mexicano en contra de mexicano. Un mexicano está en contra de otro mexicano. Un mexicano manda a otro mexicano. Eso es nación contra nación. Nación contra su propia nación. Presidentes explotando, matando o bajando a su propio pueblo. Eso significa nación contra nación. Autoridades federales, estatales y municipales agrediendo a su propia gente. Agrediendo a aquellos...